mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en el día de hoy les traigo una deliciosa y rica y nutritiva ensalada de garbanzos que necesitamos una taza de garbanzos grandes que las tengo remojando desde la noche anterior tenemos nueve tomáticos bien maduritos que necesitamos para nuestra ensalada de garbanzos necesitamos cilantro, necesitamos una cebolla blanca y una morada tenemos una lata de aceitunas negras sin hueso necesitamos una lata de atún en aceite necesitamos cinco cucharaditas de aceite de oliva necesitamos una pizquita de pimienta molida aquí ya echamos los garbanzos en una olla exprés vamos a colocarlos a pitar aproximadamente 10 minuticos tuvieron los garbanzos, toco dejarlo aproximadamente por 30 minutos porque este grano es súper duro entonces vamos a escurrir el agua y lo vamos a agregar a un bol para que se vayan enfriando para hacer nuestra ensalada bueno por aquí ya tenemos los tomáticos bien limpiecitos, bien lavaditos las dos cebollas, la morada y la blanca y el cilantro también, ya le quitamos la raíz y lo lavamos muy bien y todo lo pasamos por vinagre absolutamente está súper limpio por aquí ya tenemos las aceitunas negras que ya le retiramos todo la cantidad de agua que ellas traen son aceitunas en latas y vamos a cortar los tomates así en trocitos esto es lo que le vamos a agregar a nuestra ensalada de garbanzo espero que esta ensalada les guste amigo y la disfruten tanto como la voy a disfrutar yo y la preparo es súper fácil y sencilla le pueden agregar la cantidad de atún que ustedes deseen le pueden agregar también pollito desmechado también queda súper rica pero esta vez yo la quiero preparar con atún y aceitunas en la cajita de descripción les voy a dejar todos los ingredientes que utilizamos para esta rica y deliciosa ensalada la cebollita morada también así en cuadritos pequeñitos que no estén muy grandes me gustaría saber de qué parte me miran para enviarles un saludo y un abrazo a cada uno de ustedes amigos espero que esta receta la preparen esta ensalada es muy rica los garbanzos son súper deliciosos nutritivos y de mucho alimento aquí vamos a cortar las aceitunas negras así de esta manera así en rodajitas para que se los vea la ensalada bien bonita bien presentadita bueno mi gente bella y hermosa y linda y querida por aquí ya tenemos todo listo lo de la ensaladita vamos a revolver muy bien a incorporar a todo muy bien para que se entregue todo muy bien vean como se ve rica esta ensalada de garbanzos para un almuerzo va súper bien para la gente que es vegetariana esta ensalada les cae de maravilla bueno vamos a agregar el atuncito enlatado con aceite y todo aquí vamos a exprimir un limón y medio agregamos más vamos a agregar un poquito de pimienta molida al gusto agregamos una pizquita de sal vamos a agregar aceite de oliva al gusto también la cantidad que ustedes deseen mi gente linda y querida así nos ha quedado esta rica y deliciosa ensalada de garbanzos vamos a proceder a emplatar bueno mi gente bella y hermosa así emplatamos esta deliciosa y rica ensalada de garbanzos si esta ensalada de garbanzos les ha gustado por favor no olviden darle click al botoncito rojo y activar la campanita para que youtube les informe cada que suba una nueva receta los vemos en un próximo video hasta aquí este video del día de hoy gracias por acompañarme y espero que preparen esta deliciosa y rica ensalada de garbanzos una eternidad más tarde unos momentos después nos vemos en el próximo video